Bienvenidos. ¿Matarifes? ¿Aprendices de primera y de segunda de matarife? ¿Capatas de limpieza? ¿Limpiadoras? ¡Acompáñenme! Del latín res, cosa, las reses deben ser preparadas para ser consumibles por el hombre. Si vienen conmigo, les enseñaré el funcionamiento básico de la fábrica. Comenzamos con la conmoción. La conmoción es el acto de privar de conocimiento a la res y se verifica percutiendo la región frontal con los instrumentos apropiados. Una vez golpeada dicha región, la res cae desplomada. La primera vez que me besaron sin mi permiso. Me quedé paralizada. El desconcierto le pudo al asco. Pero en realidad, nunca me han dejado sin conocimiento. Nuestros cuerpos no tienen nada que ver con los del matadero. Este edificio nunca fue un matadero. Este edificio no tiene nada que ver con mi vida. Si no se hace aquí, se hará en otra parte. Si no matamos a las bestias, nos superarán en nube. La criatura de Frankenstein era vegetariana. ¿Por qué creen si no que estaba tan trastornada?